Espero que todos los partidos políticos estén de acuerdo en que queremos tener un sector primario muy fuerte, un sector primario rentable que permita la incorporación de gente joven a nuevas explotaciones. Pensemos que si esto tiene éxito y lo tiene que tener, la producción tiene que aumentarse también, de forma que se pueda no solamente proveer a los establecimientos turísticos y de restauración, sino también a la población local. Nosotros siempre hemos dicho que el sector agrario no tenía ni la posibilidad de sumar el pastel del turismo. Creemos que con esta primera pasa que se da, que ha de seguir adelante, como mínimo ahora podremos sumar algo de este pastel que solo se han repartido unos ciertos grupos económicos a las islas.